Este es un calillito para paseo, ojalá y les guste, para paseo vallenato lento y dice Y otro calillito ya para paseo rápido que sería Y también les voy a dejar como una escalita para cuando uno toca en la que tira en la al aire para hacer, para hacer lo que es guitarrero y bajo a la vez, que sería serio ¡Suscríbete al canal!